...en este día tan especial en que festejamos a nuestra Madre Santísima. Qué felicidad me da que después de tantos años y después de haber empezado esto con Andrea y con Puchuca, Víctor Sierra y José Castro, mis grandes amigos que ya están en el cielo, es un gusto para mí que ustedes hayan seguido la previsión y que año con año le lleve esta alegría a nuestro querido San Pedro Carchá y todo para honrar el nombre de nuestra Santa Madre del Cielo. Qué felicidad siento de que ustedes, jóvenes, estén luchando por mantener esta tradición. Es importantísimo llevarles este mensaje de felicidad a todos, porque desde los pequeños hasta los grandes todo el mundo disfruta del público. Es una tradición hermosa y nos da, pues, arte, nos da música, nos da felicidad. Y, pues, les siento muy emocionado de que ustedes estén todavía en esto. Reciban muy bien de parte de mi familia, de mi familia, nuestro cariño y los mejores deseos, porque Dios bendiga a sus hogares, que la licenciada sea siempre la Madre de San Pedro Carchá y que ese amor que ustedes aplican bailando, que sea una inspiración, sea una oración bailando. Que pasen una feliz Navidad, que Dios nos bendiga a todos y que el año 2017 les traiga mucha prosperidad y felicidad a todos. Dios nos bendiga y adiós. Buenas noches, pueblo de San Pedro Carchá, y nos encontramos precisamente reunidos en esta oportunidad para poder celebrar un año más del convite de Guadalupe. ¿Qué les parece si les brindamos fuertes y calurosos aplausos a cada uno de los integrantes del convite de Guadalupe? En honor a la Virgen de Guadalupe, hoy precisamente celebramos ese día tan especial y qué mejor que con el convite de Guadalupe. Observamos, precisamente, que en unos momentos viene ya la profesión de la Virgen de Guadalupe. Bien, vamos a abrir el espacio respectivo, por favor, ya que vamos a tener a la Virgen de Guadalupe para poder hacer una presentación especial en honor a la Virgen. Así que les vamos a rogar, por favor, vecinos de San Pedro Carchá, que puedan abrir un poquito de espacio para que pueda hacer su ingreso a la Virgen de Guadalupe. Asimismo, queremos agradecer a cada uno de ustedes por ese apoyo que le ha brindado al convite de Guadalupe, iniciando desde las 8 de la mañana un recorrido durante más de 6, 8 horas, casi las 10 horas, recorriendo las principales calles de San Pedro Carchá. Hoy, de esa manera, damos punto final, pero qué mejor que con una presentación espectacular para cada uno de ustedes. Un agradecimiento a cada uno de nuestros patrocinadores, gracias al apoyo de cada uno de ustedes. A la Policía Municipal de Tránsito, muchas gracias. A la Municipalidad de San Pedro Carchá, también gracias por ese apoyo. A Cyber Mix, la marca, VXF, VXN, que también estuvieron, como siempre, apoyando estas actividades. Observamos en estos momentos ya, el ingreso de la Virgen de Guadalupe. Y nos integraste en su convite, que hacen una valla, hincándose, morando, pidiendo por el pueblo de San Pedro Carchá, pidiendo por nuestra querida Guatemala, que se libre de toda la maldad, que esté llena de bendiciones, de mucha salud, de mucha paz, que se acabe toda la maldad, en nuestro querido San Pedro Carchá. De esa manera, el convite de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, un año más, le darás gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias por ver el video.